de la victoria, el señor Rubén Cano, quien por cierto se reunió con el ministro del interior, Juan José Santibáñez, para evaluar el estado de emergencia en su distrito. Una reunión, Laura, muy corta. Cuéntanos. Sí, así es, Paola, como lo has mencionado, estuvo reunido más temprano con el ministro del interior, y es que el alcalde Rubén Cano de la victoria viene hace semanas solicitando que la victoria sea declarado en estado de emergencia. Sin embargo, esa es la segunda reunión con el ministro Santibáñez. ¿Qué resultados han tenido? Porque me comentaba que ha sido bastante corta esta reunión, en la cual le indicó que va a evaluar el posible estado de emergencia. Gracias, Laura. Sí, justamente hemos tenido y tenía una cita en Palacio, así que fue corta la entrevista. Él me ofrecido que este día lunes, el próximo consejo de ministros debe salir, debe ser declarada la victoria en emergencia. Y debe ser declarada en emergencia porque según justamente el centro de observatorio que tiene el ministerio del interior, la victoria está en el cuarto puesto en extorsión, en el sexto puesto en sicariato, en el sexto puesto en hurtos y delitos contra el patrimonio. Entonces nosotros calificamos de sobra, pues calificamos. Nosotros nos sentimos que estábamos solos luchando contra la inseguridad y el gobierno central nos ha abandonado. Eso le manifesté al ministro y el ministro me aseguró que esto iba a cambiar. Yo le creo y le tomo la palabra. Lo que pasa es que con él hemos trabajado los corredores seguros y nosotros nos hemos quedado, estaban haciendo la marcación para la venta de espacios públicos en el DAMEOB. Y hemos organizado, nosotros la municipalidad, los empresarios, con mis cientos, mil cincuenta cenos que tengo, hemos tomado el DAMEOB. Está desocupado. Actualmente te invito a visitarlo a la hora, lo hemos logrado. Y si esto no tenemos la ayuda de la policía y no somos declarados en emergencia, esto lo vamos a perder porque no podemos sostenerlo en el tiempo. Precisamente nosotros estuvimos acompañándolo a recorrer Gamarra hace unas semanas y lo que le pedían era el tema de la seguridad porque ahí, al menos en el emporio comercial, solo tiene ciento sesenta policías. Así es, para dos turnos y para cuidar el DAMEOA, el DAMEOB y el DAMEOC. Es insuficiente. Y tenemos en Gamarra, diario, entre medio millón de personas y diez de fiesta, un millón de personas. Entonces, yo me siento de alguna forma que nos tienen que apoyar, nos deben apoyar. Producimos al fisco el dos punto seis por ciento del producto bruto interno del país, seis mil trescientos treinta y ocho millones, produce la victoria. Tendríamos que dar un poco de atención. Si tuvíamos seguridad, podríamos levantar un punto, dos puntos del producto bruto interno. O sea, hasta por conveniencia tendría que invertir. Es más, le solicité al ministro que por qué no no seguimos el ejemplo de Ecuador. Ecuador salió el ejército. Está pacificándose el Ecuador. ¿Quién nos ganaron? Estaba inviable el Ecuador. Esta plaga tenemos que hacerlo, pero la victoria de la municipalidad no puede seguir luchando y sosteniendo ante la indiferencia del gobierno. No podemos estar solo ante la lucha de la inseguridad, porque nosotros peleamos con mandos organizadas, crimen organizados, cicariato, extorsión, gota a gota. Este, y eso es el llamado es el ministerio del interior. Por eso es que de alguna forma lo hacemos. Yo estaba hablando también con el general Enrique Felipe, jefe de la región, y me dice que está evaluando. Le digo, general, usted conoce la situación. ¿Hasta cuándo vamos a evaluar? ¿Hasta cuándo vamos a evaluar? Si cuando yo voy, nos sentimos huérfanos. Yo no puedo poner a mis senos ni a mis fiscalizadores como carne de cañón. Ellos solamente tienen una barra y un pito. Ellos, los otros tienen armas. Y a la vez pasada recuperamos el Damero B. Y lo perdimos justamente cuando mataron a uno, al jefe de las fiscalizaciones del Damero B. Y después a otro lo va a liar. No podemos estar peleando en esas circunstancias. Laura. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Y eso es el reclamo que estamos haciendo. Sí. Paola, el alcalde también está escuchando. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Paola Moreno en el estudio. Usted también se une al pedido de la señora Susana Salaña. Paola, muy buenas tardes. Que pide el cambio del comisario de la comisaría de Apolo. Sí, bueno, lo ha pedido. Y yo pido eso que tenemos que hacer cambios. No hay forma de continuar en estas circunstancias. Este, no hemos unido la municipalidad con los empresarios. Estamos trabajando en la mano y no tenemos la colaboración de los policías. Entonces, si el comisario no tiene la capacidad o no tiene el compromiso de estar por su distrito, yo pienso que tiene que, yo digo que la gente que lo tiene que hacer, que tome las determinaciones, porque eso no depende de la municipalidad, eso depende de su, de su mando, de la policía, no depende de nosotros. Entonces, Laura, alcalde, lo que le ha dicho el ministro Juan José Santibáñez, es que van a evaluar si decretan el estado de emergencia, también el distrito de La Victoria, y estarían dando esta noticia en el próximo consejo de ministros. Bueno, yo le tomo la palabra y espero que esto sea realidad, porque si no, simplemente no podemos estar solos ante la lucha contra la inseguridad. Sentimos, nos sentimos abandonados. Sabemos que de alguna forma somos un distrito con la mayor cantidad de emprendimiento. Es la logística de Lima, es la despensa del Perú. Necesitamos, de alguna forma, la ayuda del gobierno. No hay otro camino. Estamos a puertas de tener la campaña de Navidad, la campaña más fuerte. Y para esto no estamos poniendo de acuerdo. Estar sentados en este momento con ellos en una mesa de trabajo, haciendo estrategias de trabajo, buscando inteligencia. Están dos pasos más adelante que la delincuencia. No es posible que la delincuencia tenga estrategia, tenga inteligencia, y nosotros no. Eso no es permitido. Incluso, alcalde... Hay un descuido. Yo llamo la atención. Algunos dirigentes de Gamarra, como el señor Diógenes Alba, ¿no? Ya propuso incluso para meterle más presión al Ejecutivo, que si no cuentan con la seguridad suficiente, ellos podrían dejar de pagar los tributos. Bueno, el señor Diógenes Alba es presidente de una asociación de las 32 que tenemos en la victoria, que aún no tiene su punto de vista. Pero hay muchos, hay muchos que coinciden con él, que van a dejar de pagar sus tributos, sus impuestos, ante la inseguridad, como una forma de protesta. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en eso. Me parece que, fíjese, ¿a qué extremos estamos llegando? ¿A qué extremos estamos llegando? O sea, si esto se hace, de alguna forma, va aumentando, teniendo un 80% de informalidad, ¿a cuánto llegaríamos de informalidad? Eso es lo preocupante. Eso es lo que todavía no pueden evaluar. Eso no está mucha evaluación. Eso está clarísimo. Y además ha mencionado cifras alarmantes en cuanto al distrito de la victoria. Así es. Para ir cerrando. Y eso son cifras del Ministerio del Interior. Acá nosotros, los peruanos y en la victoria, cuando les extorsionan, cuando los roban, no van a denunciar. No van a denunciar. Entonces, fíjese que si van todo el mundo a denunciar, ¿cuál sería la estadística que tiene la victoria? Hay que tener mucho cuidado. Por eso sí es peligroso. Porque yo pienso que un 70, 80% no van a denunciar. No hay cultura de denuncio, no hay una cultura más. Se van a la comisaría, no lo atienden, se exponen a que vaya el delincuente cuando lo tenga y están expuestos, pues, justamente a una venganza, algo. Por eso ya han pedido los cambios también en las comisarías. Laura, alcalde, muchísimas gracias por este enlace. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la medida que finalmente toma el Ministro del Interior frente a las peticiones que usted le ha hecho llegar en la reunión que han sostenido el día de hoy. Muchísimas gracias.